La preocupación latente por los planes de auto ahorro, cuánto hemos hablado, lamentablemente se han convertido en la peor pesadilla, como los créditos suba, también en la compra de un auto, autos medianos, chiquitos que terminaron asfixiando y terminan asfixiando la economía de la familia. No los pueden vender porque ni siquiera vendiendo el auto recuperan lo que tienen que pagar, cuotas impagables, una locura lo que ha sucedido con esto y sin embargo no ha habido ninguna respuesta. Vamos a ver en imágenes, Mechi, algunas de las boletas para que nos tomemos dimensión de lo que está ocurriendo. Fijate vos, cuotas que en algunos casos están pasando los 30 y pico mil pesos, 20 y pico mil pesos, 40 mil pesos, 40 mil pesos por autos medianos, estamos hablando de un Siena, de un Gol Tren, 52 mil pesos, autos estándar, autos familiares. Sí, que además aumentó la cuota porque mira esa persona por ejemplo pagaba a lo mejor 5 mil, 6 mil pesos y de repente ahora paga 35, 40 mil pesos. Gente que empezó pagando, mira, nos dan el ejemplo de un auto por 8 mil pesos hace 3 años, 8 mil pesos cuando empezás a comprar el auto. Hoy están pagando 42 mil pesos, es mucho más que un alquiler, un alquiler de una casa importante, mediana, son 40 mil pesos. Hoy se paga más de cuota de auto que de una... Nadie le ha puesto freno a esta realidad, nadie le ha puesto freno a una situación alarmante que se suma la de los créditos suba, de las viviendas que hoy ponen en jaque la posibilidad de tener una casa propia. Además si una persona no puede pagar una cuota un mes, dos meses, después es imposible remontar ese pago. Y una batalla judicial que ha sido desigual porque demora mucho tiempo, porque no ha logrado resolver la situación. Pero bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Gasó, quien es abogado asesor de los damnificados por los planes de autoahorro de cero kilómetro. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día Pablo, un placer estar contigo y con toda la audiencia de Telediario. Bueno, la verdad... Una buena aclaración. Doctor, estamos más que preocupados. No soy un damnificado más. Ah, sos un damnificado más. Sí, soy un damnificado más que colaboro con todo el grupo de autoconvocados, ¿no es cierto? Estamos todos en la misma situación. ¿Cuál es tu situación? Contanos tu ejemplo. No, el ejemplo es precisamente el que ustedes estaban pasando. Empecé pagando 3.000 y algo pesos y bueno, la cuota hoy sería de aproximadamente 40.000 pesos. Pero más allá de mi situación, es muy importante que se tome noción de lo que está pasando y continúa pasando, desgraciadamente. Esto es lo grave. Hoy en cada concesionaria del país se siguen vendiendo planes de ahorro, donde uno, al momento de contratarlo, hace una evaluación entre los ingresos que uno tiene y la posibilidad de adquirir el cero kilómetro. En muchos de los casos, estos cero kilómetros son adquiridos a los fines de trabajar. Imagínense lo que ha pasado con la pandemia, donde los servicios públicos de remiso, taxi, no trabajaban. Había que pagar la cuota cada vez más alta y no había ingresos para pagarlo. Digo, ha sido una situación realmente muy grave. Y en cada concesionaria del país se siguen vendiendo los planes de ahorro, donde uno, en principio, hace una evaluación, como bien decía yo, que corresponde a un porcentaje de los ingresos que uno tiene, que se calcula que la mayoría hemos tomado la decisión en base al 20% de lo que nos ingresaba, y hoy supera largamente, en algunos casos, el 100% de los ingresos del ejente. Doctor, permítame hacer una referencia, porque no estamos hablando de camionetas que valen 3 millones de pesos en el mercado. Estamos hablando de automóviles medianos, de un Fiat 100. Vamos a poner algunos ejemplos para poder entenderlo. Un Gol Tren, autos que forman parte del auto familiar, el auto en casa, y que pagan cuotas de 30 y pico mil, 40 mil pesos. Sí, es así. Es más, yo recuerdo perfectamente, y tengo el papelito guardado, cuando me vendieron el plan a mí, donde me comentaban, y le dicen, si usted sacara el auto hoy, al valor que tiene hoy el auto de contado, usted pagaría un 5% más de lo que paga el valor del auto en este momento que usted está suscribiendo el plan. Y era así. Digamos, el valor del auto dividido por la cuota en aquel momento era aproximadamente un 5% más barato que ir a comprarlo de contado. Y ese es el primer engaño. Después, esta relación desaparece, todo lo contrario. Uno paga tres autos en lugar de uno. Claro, y doctor, y además... Y entonces, es una estafa. Es una estafa. Es una situación totalmente engaños y además totalmente probado. Esto ha tenido en Córdoba presentaciones judiciales muy importantes, donde en principio se ha planteado la estafa, se ha planteado toda la situación de los ahorristas y se obtuvo una medida cautelar que teóricamente debía ser para todos, pero que las empresas incumplieron. Sí, no fue para todos. Flagrantemente. Y esa medida cautelar consistía en una baja de la cuota muy importante, hasta tanto se resolviera la cuestión. Las empresas tampoco cumplieron con esto. Que en realidad las empresas lo ceden a una administradora. Sí. La administradora es una organización que se dedica solamente a cobrar. Las empresas también incumplieron sobre esto. Pero además, doctor, esa medida cautelar de la que usted habla, que fue como un alivio algunos meses para muchos, una vez que después se venció, esa gente tiene ahora que ponerse al día con todo lo que no estuvo pagando en esos meses. O sea, es doble dorado de cabeza. Claro. Le quedaría terminar de explicar cómo está el tema judicial. Un segundito. Sí. Las concesionarias apelaron a esta medida. La Cámara de Apelación, no únicamente la medida, sino también la competencia de los tribunales ordinarios de la provincia. La Cámara dio lugar a esta apelación. Y esto está hoy en el Tribunal Superior de Justicia. Por supuesto que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los ahorristas. No son nuestros tiempos. No tenemos posibilidades de ir pagando estas cuotas. Y es cierto, una vez que se terminan los planes, las concesionarias no nos entregan las prendas que tienen sobre nuestros vehículos. Nos dicen, miren, ustedes nos deben, por las cautelares a las cuales se han acogido, 300 mil pesos, 250 mil pesos, 170 mil pesos. Y si no me pagan estos 170 mil pesos, nosotros no le entregamos la prenda. Lo cual es totalmente ilegal, porque el proceso todavía no se ha definido. Esto podría ser, eventualmente, si el proceso se definiera a favor de ellos, pero ningún juez le va a dar lugar a que lo cobren a esto de una sola vez y de esta manera. De todos modos, tampoco creo que haya algún juez capaz de no reconocer esta flagrante estafa a la que estamos siendo sometidos. Ahora, doctor, permítame, porque no tenemos más tiempo, pero quería hacerle esta última pregunta. ¿Se necesita una respuesta judicial? ¿Un juez que diga, esto es una estafa, hasta acá llegamos, no puede haber familias que paguen 40, 50 mil pesos por tener el autito para ir a trabajar? ¿O se necesita aquí una decisión política? Se necesita de las dos cosas. Se necesita de que se diga que esto realmente es imposible. Hay una situación engañosa y donde hay una situación dominante en la relación comercial por parte de estas empresas y de los damnificados, una situación de debilidad extrema. Y también, en realidad, la decisión real y final debería ser una ley nacional. Yo insto a... No, yo. Todos los autoconvocados con relación, todos los damnificados por estos planes de ahorro, instamos a los legisladores nacionales de todos los partidos políticos que son nuestros representantes a que tomen noticia del asunto y se pongan a trabajar en una ley nacional urgente para solucionar esta situación de cuajo y que se restablezca el orden jurídico alterado y podamos realmente terminar de pagar nuestros autos a los valores que corresponden. Está claro. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto. Vamos a seguir este tema la semana próxima. La verdad que es una locura. Lo que está pasando con las viviendas de aquellos que tomaron créditos UBA, lo que está pasando con los créditos de auto ahorro, una política que fracasó y que hoy tiene de manera condicionada a muchas familias riocuartenses que apostaron por tener su casita propia, su auto para ir a trabajar y están pagando verdaderas locuras. Doctor, un abrazo. Muchas gracias. Sí, una sola cosa. Los créditos UBA también pasó con los autos. También ha pasado exactamente lo mismo con los autos. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, gracias por la difusión. Por favor, nos vamos a seguir ocupando. Muchísimas gracias, doctor. Qué situación dramática, Meche. Terrible, terrible. Es tremendo. Compraste un autito para ir a trabajar y te encontrás con una deuda que te pone en jaque durante años. Pareciera que no lo terminás de pagar nunca. Bueno, ha pasado lo mismo. Es un dolor de cabeza. Es una preocupación, una tristeza. Hay gente que le han sacado el auto por deber tres o cuatro cuotas. Efectivamente. Y a veces vendés el auto y con eso no terminás de pagar la deuda que te han generado. No, no te alcanza. Porque los autos, cuando vos los sacaste de la concesionaria, se desvalorizan mucho. Sí. Una situación que necesita inmediatamente de una respuesta, ¿no? Judicial, política, poner un freno a una decisión que partió del Estado, la de los créditos UBA, por ejemplo, y que se ha convertido en una verdadera pesadilla.